Saludos cremondaces, bienvenidos a otra guía humilde Feliz año, tú haces a verga, primero de enero, vale verga la vida Bueno, vengo con este video antes del especial de año nuevo que debía haber hecho el año pasado, claro, por supuesto Pero que no tuve tiempo de hacer y que voy a dejar para mañana, 2 de enero, así que no rompan las pelotas Entonces, el día de hoy vengo con una guía humilde para el dragón de dos cabezas extremo, mi pez A solicitud del sponsor que es la Merisima Monda, ustedes ya saben quién es Y pues vamos a hacerlo con unidades que él dispone y vamos a intentar hacerlo lo más free to play posible Mi tifa está realmente muy armada free to play, excepto por la carta, eso sí Y Sargadio simplemente va a hacer el rol de los loles, pueden usar doble tifa si les parece mejor, de hecho es bastante mejor Pero lo llevé porque él es la Merisima Monda, ¿listo? Entonces, como primera mención, la unidad que está acá y que representa el rol más importante me parece Es Assassin's Shadow, porque Assassin's Shadow es un Neo Vision Awakening de los mejores que hay Que puede romper la barra de break cuando lleva katanas, arma la cual este enemigo es débil Así que si no tienen Assassin's Shadow, se va a complicar un poquito de esta forma que lo voy a explicar, ¿listo? Entonces, tanto a él como a Master Maidson los armamos con doble katana y la mayor cantidad de daño contra dragones que podemos Sin usar Super TM's que no sean los de ellos mismos Bueno, en este caso solo Assassin's Shadow, no voy a usar el Super TM de Master Maidson Entonces, como ven, ataque a lo maldito, doble katana Vamos a armarle dual cast para mostrarles un truco, no es necesario Lo armé porque necesito dos stacks de evasión al primer turno Pero de por sí has Assassin's Shadow con su habilidad con esta Puedo hacerlo, pero quiero usar un truco bastante especial para que se lo memoricen para toda la vida, ¿listo? Para los que no la sepan Y pues lo llevamos con dual cast para poder hacer en diabolos, que lo llevamos en diabolos Gravedad y gravedad más, imagino que será en español Para poder activar algo en Master Maidson que nos dé la evasión Tifa no lleva nada en su forma normal, en su forma break la llevamos con la mayor cantidad de mata dragones Y daño LB que podemos sin usar Super TM's que no sean, bueno, el de Nagi es válido porque lo regalaron Pero el resto es free to play, de hecho Vamos a ver cuánto tenemos, tenemos 275 de mata dragones y 180% de daño LB Con la carta de Clau que sería como la única, lo único así súper, súper roto, ¿no? Pero usando doble Tifa con las cartas gratuitas de hecho hace el mismo resultado Entonces si pueden usar doble Tifa pues mejor, o si les toca, bueno, listo El soñero va a ser el papel de distribuir el mata dragones de Duque Así como distribuir el daño, el elemento agua a todos los aliados Y el bufo de, no, el bufo de ataque de Tifa no Y listo, ya vamos con doble Katara porque él también nos va a ayudar a romper la barra de break, listo En lugar de llevar su Super TM que deberían tenerlo, vamos a llevar su TM para tener triple K Y ya Charlotto va a ser la unidad provocadora Una unidad que tenga provocar Nos va a dar también un poquito de LB en algunos turnos Y rellenar PM que ya se ha echado consume bastante Cualquier unidad provocadora sirve Lo que necesitan es 300% de resistencia a hielo después de bufos Podríamos usar los de Sargabat, pero como les digo, Sargabat solo va a estar para darnos berserker en el turno que hagamos el cuerpo Como en reemplazo de doble Tifa, así es como el reemplazo básicamente Sí, para asegurar de que el daño nos alcance porque la varianza puede que nos trolee En mi caso me ha troleado y tuve que regrabar esto porque lo dejé a como a 8% Pero con Sargabat eso no va a pasar, listo Entonces sí, resistencia a hielo lo maldito y vamos a llevarla con la materia al trial de los chocobos Stardust Rey porque vamos a encadenar Stardust Rey en turno 2, ya verán por qué Y Duque simplemente es la unidad que nos va a dar el bufo de Matadragones Lo equipamos con el TM y Saru para rellenar la barra de Esper Porque necesitamos invocar un Esper Y Fenris Regin para darle un poquito de ataque a Assassin's Shadow Como vamos a robar los bufos en él Entonces podemos robar este bufo de 200% de ataque para Assassin's Shadow y para Son Para que ayuden un poquito más con el daño, listo, pero no es tan necesario Y pues Sargabat es la unidad de los loles, no lleva absolutamente nada Porque como les digo, solo lo necesito para Berserker Ahora, como voy a usar Berserker, necesito una unidad que me permita meterle Dispel a Tifa Para que no me tome un turno más Entonces Duque pues lleva a Kokurayu que tiene Fingersnap En el cual lo vamos a utilizar para quitarle el Berserker a Tifa cuando hagamos ese turno Pero bueno, es irrelevante realmente, si llevan doble Tifa no necesitan el Dispel Entonces vamos a hacerle a esta mandada Listo y ves, aquí ya la Berserker no nos debería romper las pelotas Entonces, primero que nada, el dragón está dividido en tres partes La cabeza de abajo hace ataques físicos, la cabeza de arriba solo hace ataques Single Target de hielo y mete Imperil de 200% a hielo Es por eso que necesitamos la resistencia de 300% en el Provocador Más allá de eso no hacen nada, el cuerpo vale verga Y ya, sencillo, entonces vamos a ver el truco que les dije Vamos a usar con Assassin's Shadow Dual Cast y vamos a meter Graviga y Gravity sobre Sun Para que el baje por debajo del 15% Le quita tres cuartos, luego le quita un medio esos tres cuartos Y tenemos la habilidad que nos da cinco estas de evasión Solo necesitamos dos Como les digo, pude haber usado Assassin's Shadow Pero por los dobles dije, vamos a usar esta técnica ya Charlotto va a usar Provocación Activa, entonces de 100% Y va a rellenar un poquito el LV de Tifa Duque va a saltar, vamos a encargarnos de saltar Pero no golpear a la cabeza de arriba, sino solo la de abajo o el cuerpo, no importa Tifa pasa por Mabre Vamos a activar el buffo de ataque e imbuirnos con agua El daño de LV, pero no el Overdrive, sino el de 150 ¿Por qué? Porque vamos a gastar una Overdrive para el cuerpo Y la otra Overdrive para la cabeza de arriba Porque la cabeza de arriba es un poco más resistente al daño físico ¿Listo? Entonces, y la de abajo es un poquito menos resistente Entonces podemos usar esta Y vamos a meter el Imperil de agua ¿Listo? Ahora, primer turno lo que hace es meternos los tres ataques de hielo Y los dos ataques en área La cabeza de arriba hace los tres ataques de hielo Con Imperil de 80 Y la cabeza de abajo hace dos ataques en área ¿Listo? Una vez acabemos con la cabeza de abajo, que es lo que vamos a hacer Ya solamente harán los ataques de hielo Y el Imperil de 200% Entonces, acabemos con Duque Con Zon vamos a copiar el Mata de Duque El elemento de Tifa Y vamos a distribuir ¿Por qué lo hicimos en este turno? Porque con esto vamos a tener esos buffos para turnos 2, 3, 4 y 5 Y en el turno 5 es cuando vamos a acabar con el cuerpo Así que nos dan preciso las cuentas Ahora se hace hinchado, como lleva dos armas Y solo queremos castear Stardust Ray una vez Porque Charlo solo tiene un arma Entonces vamos a hacer doble casteo Stardust Ray y una habilidad no ofensiva Por ejemplo, el Imperil de las Katanas Bien Charlo va a ser Stardust Ray Para eso le equipamos la materia Cada uno lo va a castear solo una vez Así que mucho cuidado Que no se les va a cortar Y el límite de Tifa Para la cabeza de abajo no necesitamos Berserk Entonces, normal, hacemos la cadena Y... Chao 170 millones La cabeza tiene... Tiene 100 millones cada una Entonces, nos va a estar bien No sobra del daño Listo Va a seguir con los ataques single target de hielo Y ahora nos va a meter Imperil en área De 200% de hielo Lo cual es un poco irrelevante Porque todo va a ser single target O sea, este jefe es un chiste en ese sentido Listo Charlo Roto turno 3 Va a darnos más PM Duque no hace nada Con Zoom vamos a empezar a hacer triple cast de Stardust Ray Para que ayude un poquito a romper la barra de Ray Y con Assassin's Shadow vamos a hacer lo siguiente El cuerpo se le puede romper la defensa Pero solamente si la barra de Break está activa Si la barra de Break está rota No le podemos romper la defensa Entonces, es por esa razón de que Es incluso más fácil con atacantes físicos Que con atacantes mágicos Y obviamente doble de guerra se lo coge Pero en cierto modo es más fácil con atacantes físicos A mi parecer Entonces Con Assassin's Shadow vamos a hacer triple cast de Stardust Ray Vamos a poner dos veces la habilidad que rompe la barra Y vamos a poner el Break de Defensa de 84% Ahora, el Break de Defensa de 84% Dice que solo dura por dos turnos Pero en realidad Lo que son los Breaks de Defensa, Espíritu y los Imperials Duran tres turnos en el enemigo Eso sí, memorícenselo O sea que si lo activamos ahorita Va a durar turno 3, 4 y 5 Lo que sí no dura tres turnos son los Breaks Por ejemplo, ataque y defensa De ataque y magia, perdón Si yo meto Breaks de ataque y magia de dos turnos Solamente va a durar el turno 3 y el turno 4 El turno 5 no Pero los Breaks defensivos sí duran tres turnos Entonces podemos darnos el lujo de tirarlo de una vez ¿Para qué lo tiramos de una vez? Porque esto nos habilita una habilidad llamada Wild Fang Que de hecho hace un poquito más Que es lo que hace más daño en Shadow Pero se necesita stackear un poco Entonces vamos a activar esto desde ya Para stackear, hacer un stack De Wild Fang Y así hacer un poquito más de daño en turno 5 Entonces vamos a activar el Breaks de defensa Y Tifa va a activar el buffo de agua Y lo vamos a lanzar a los tres Bien, al cuerpo Para que empiecen a romper la barra Que alrededor de 39% Y no estoy mal 38, 39, 38 Listo Sargavat, como digo, está por los loles Por los loles, mi piso Listo En este turno, turno 3 Es exactamente lo mismo Listo Estamos turno 4 Se nos fue el Provoke Entonces toca volver a activar el Provoke Con Charlotto Entonces provocar Y curar PM Bien Con Duke podemos activar el Esper Si queremos Pero vamos a dejarlo para el final Listo Entonces vamos a defender con estos Vamos a recargar Y con Assassin's Shadow Ahora vamos a hacer Triple Cast Wild Fang Un stack de Wild Fang Para que haga un poquito más de daño El rompimiento Y Imperil a Katanas Para poder hacer un poco más de daño Con él y con Sun Listo Con Tifa vamos a alistar La forma Brave Y vamos a activar el Buffo de ataque La Overdrive Ahora sí Y poco más Listo Entonces lanzamos a todos Y esto debería ser suficiente Para romper la Barra de Brave ¿Por qué queremos romper la Barra de Brave En este turno? Para que Assassin's Shadow Nos ayude con un poquito de daño En el siguiente turno Listo Porque de hecho es bastante Bastante Lo que necesitamos Para bajarnos a esto De un solo golpe Listo Ahora según mis cuentas Con el Buffo de ataque De Duque Perdón De Matadragones de Duque Assassin's Shadow Y Sun Contribuyen con 10% De la vida del cuerpo Y Tifa Debería ser capaz De con el Berserker Cargarse el resto O sea Hacer más de 90% Entonces vamos a alistar Como les digo Esto va a depender mucho Del daño que ustedes alcancen Pero como se dieron cuenta Todo es gratuito Así que si pueden armar mejor A Assassin's Shadow Y a Tifa Pues obviamente les va a resultar Más fácil hacer esto Entonces alistamos con Tifa esto Y vamos a alistar El Berserker En Tifa Que por si no saben todavía Cómo es el Berserker Tienen que lanzarlo Justo antes De que lanzan A su finalizador Listo Tiene que ser con un finalizador Si no No sirve con los chainers Porque de multicast Porque Se retrasa un poco El tiempo Entre casteo y casteo Pero con un finalizador O una unidad Que solo haga Un casteo de algo Bien sea el límite O lo que sea Funciona bastante bien Entonces vamos a hacer la cadena Vamos a esperar Que se arme Berserker límite Y chao Listo En el caso que hayamos usado Berserker Vamos a usar a Duque Con Fingersnap Que no sé cómo llamará En español Y vamos a quitarle El Berserker a Tifa Bien Listo Ya le quitamos el Berserker Y con Charlotte Pues ya podemos seguir Restaurando PM Y pues básicamente La pelea ya está acabada Como les digo Si pueden usar En lugar de usar Sargaba y Tifa Pueden usar doble Tifa Como ustedes prefieran Si no tienen a Sargaba Por ejemplo Lo cual deberían sacar Porque ahorita lo están regalando Así que el que no saque a Sargaba Sin tenerlo O sea el que no tenga a Sargaba Y no lo saque ahorita con los tickets Vale verga Listo Esta cabeza hay que tener cuidado Porque cada vez que la ataquemos Si la atacamos Nos va a contraatacar Con un ataque físico Entonces si queremos atacarla De la forma segura Vamos a activar La doble evasión De Shadow Que es esta Pues así ya vamos a estar más tranquilos Entonces metemos la evasión Podemos meter el buffo de agua Y con Charlotte Pues metamos por ejemplo Provocación Y Ay Provocación Y curar PM Esto es como por los Loles Y ya Pues básicamente Es esperar otra vez A tener la forma brave de Tifa Que se va a morir Ahí se dan cuenta Que hizo un contraataque O sea La cabeza no va a hacer nada más Nos da tiempo para volver otra vez A la forma brave de Tifa Y terminar de fulminarlo Y eso es lo que vamos a hacer Entonces forma brave Buff Buff de ataque Tatán Y esto Pues ya Básicamente Ahora aquí lo recomendable Es que siempre No se les olvide Encadenar con el elemento Por ejemplo aquí Yo no me imbu Ya no está Son y Shadow Ya no están imbuidos con agua Entonces vamos a usar La cadena de viento De De Assassin's Shadow Que es ¿Dónde está? Cadena de viento Esta Y esto Y esto de acá Y el límite Y no vamos a usar Versaar que solo para que ganje No es necesario Y pues ya no Debería morirse Al esperbo Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí What? Yo me imbuí con agua ¿Por qué no le estoy bajando? ¿Qué? 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 No entendí No entendí Le metí Metí la Overdrive Metí el Buff de ataque Que sí Mata Dragones No es necesario No debería ser necesario What? No, no Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí porque la prueba me salió bien A ver Algo hice mal Sí, sí, sí A ver A ver Choto, choto Esto tiene imperil de agua ¿Cierto? Qué verga No me deja tocar A ver Esto tiene imperil de agua Sí, yo tengo agua añadida Sí Entonces ¿Por qué no estoy? A ver A ver A ver Deal Wind Damage Vamos a ver Esto Sí, tengo el Buff de ataque ¿No? Y el daño de LV también ¿No? Sí, ahí está Ahí está No sé qué ha pasado Ah, bueno Y el Esper Ah, se me olvidó El Esper Ah, bravo Listo Activa en el Esper Y ya sale Para su verga Uy, 102 millones What? ¿Por qué dice tan poquito? Creo que fue la varianza Más Más pequeña Bueno, pero en fin Ya saben Doble Tifa O Tifa Sarga Ya para facilitar las cosas Y listo Eso sería todo Por la guía humilde Contra el 2G2Dragon Stream Con una Tifa Entre comillas Free to play Porque al momento Está muy mal Y la carta Y sale para su verga Por mí ha sido todo Les habla Y le deseo Un muy buen día Y Y Y Y Y Gracias.